Estamos en la sala de presencia del Campo del Pardo, porque aquí tenemos una vez más la presencia del Real Oviedo. La presencia del Real Oviedo, lógicamente, he contado al menos 40 futbolistas que pertenecen a la fundación de la capital del Principato, en este caso del Real Oviedo. Y estamos hablando, vamos a hablar con el responsable del área internacional de esta entidad. Área internacional es Quique Pimentel, quien está al frente de la misma y aquí vuelve nuevamente a Navia. Estuvo también en el campus y otra vez le vemos aquí. Supongo que, lógicamente, para el occidente de Asturias, ver nuevamente aquí representación del Real Oviedo. Para nosotros realmente es un auténtico lujo y prestigio vernos aquí. Muy buenas, pues sí, un placer estar aquí de nuevo en Navia. La verdad que es un sitio en el que tenemos mucho cariño y en el que nos gusta siempre que podemos hacer cosas juntos, desde campus, partidos, clinics. Y bueno, la verdad que desde que llegas a Navia, el trato de David y toda su gente y de la gente del club es de lo mejor que te puedes encontrar por toda Asturias. Y nosotros estamos encantados. Lo decías, casi 40 chicos. Tuvimos que dejar a varios en tierra porque tienen diferentes entrenamientos con otros equipos. Tenemos 43 chicos en estancia anual. Después tenemos gente que está con programas formativos desde una semana, un mes, tres meses, seis, ocho. Y bueno, la verdad que es un proyecto que se creó hace cuatro o cinco años. Un proyecto así relativamente corto, que está creciendo mucho. Y que la verdad que está poniendo un poco también en el mapa para el Real Oviedo, ¿no? Gente de nacionalidades desde Brasil, América, África, de los cinco continentes. La verdad que es un lujo participar en este proyecto. Sí, la verdad es que habéis hecho un entrenamiento ahí en el Pardo II y he observado desde la grada que aquí era muy difícil entenderlos, ¿no? Porque hay de todas las nacionalidades, como acabas de decir, y tú hablabas también en inglés para que al menos sepan de qué va la cosa, ¿no? Sí, la verdad que es un proyecto en el que se juntan diferentes culturas, diferentes nacionalidades, que tiene su lado también difícil, que es la barrera del idioma, pero cosas muy positivas porque al final te nutres de chicos, por decir así, que vienen de sitios muy diferentes, ¿no? Y es un entorno muy positivo, tanto para los chicos que están aquí en el programa como para los entrenadores, para los empleados de la fundación, pues también hoy nutrirse de gente que viene a otros sitios. Entiendo que estos están, por así decirlo, en el mercado, ¿no? Que cualquier equipo puede ficharles. ¿Es así, Quique? No es el objetivo, no es el objetivo, pero sí, podrían. Al final, bueno, tenemos a chicos entrenando con diferentes clubs, desde, bueno, diferentes clubs de Oviedo, desde escuelas, academias, después clubs, y sí, los que pueden realizar ficha, pues ya podrían empezar a jugar. Sí que es verdad que con los chicos estos que vienen de fuera, el tema del papeleo es algo más largo, tres semanas, un mes, pero sí, ya tenemos chicos en dinámica de equipos, que por eso te comentaba que no pudieron venir hoy, porque ellos juegan el partido el sábado y tienen que entrenar con su equipo. Hablando de dinámica, he visto este entrenamiento ahí atrás, en el Pardo 2, y la verdad es que estaban muy convencidos de lo que estaban realizando. Pienso que las directrices que tiene la Fundación Real Oviedo la llevan ellos a rajatabla en el césped. Sí, al final la metodología es, bueno, es lo que buscamos, ¿no? Que ellos vengan aquí y que estén bajo nuestra metodología, entrenando por las mañanas, los chicos que van al colegio por las tardes, como, bueno, vemos aquí ya, tenemos ocho japoneses que están aquí en el campo, que ellos por la mañana van al colegio y por las tardes, bueno, imparten la metodología con cantera, con escuela, ¿no? Y eso es, un poco que ellos cuando vuelvan a su país, pues, haberles nutrido en su formación, en este proceso, para llegar a ser futbolistas, o, bueno, mientras en esta formación futbolística, ¿no? Pues nutrirles con la metodología del Oviedo, los entrenadores, que son UEFA Pro, y bueno, esa es un poco la idea. Quique, también he observado que hubo un partido no oficial entre el Navia Club de Fútbol Cadete y también la escuela del Real Oviedo Cadete. Aquí va a haber jóvenes valores. Lo que sí me ha sorprendido, a margen del empate a dos al final del choque, es que desde la grada, o sea, fuera de lo que es el rectángulo de juego, alguno de tus compañeros les corregía a la hora de, sobre todo, mostrar deportividad sobre el rectángulo de juego. Eso es un importante aprendizaje, ¿no? Bueno, los chicos desde que llegan a Oviedo y, bueno, por decir así, aterrizan en la residencia, nosotros les explicamos una serie de consignas que son vitales para nuestro club. Y al final hay una serie de valores que ellos vienen aquí para mejorar sus habilidades futbolísticas, pero nosotros tratamos de que se vayan siendo mejores personas. Y al final les estamos poniendo el escudo, están trabajando bajo nuestra metodología, y cuando trabajas con nuestra metodología lo primero que hablamos son valores, y después hablamos de fútbol. Yo no sé, cuando hoy por la mañana les dijisteis, oye, vamos a desplazarnos a 105 kilómetros de Oviedo, al occidente de Asturias, a un campo, en este caso dos campos con hierba natural. ¿Venís o no os gusta el desplazamiento? ¿Cómo lo aceptaron ellos, Quique? A ver, al final, para los chicos una hora de desplazamiento, pues bueno, igual te voy a mirar alguno así como diciendo, ¡qué pereza, no! Pero es verdad que ellos, una vez que entran en el pueblo, ven la costa, que para ellos hay mucha gente que no es común ver, bueno, pues un pueblo como este con costa, ¿no? Y ellos, la verdad que no paraban, sacaban fotos por el cristal y llegan aquí, lo primero que hacen es grabar un poco el campo, es un lujo, la verdad que el campo que tenéis aquí, el paredo 1 más que el 2, el 2 también, es una locura, la verdad, estas instalaciones, el trato, y encantados. Yo creo que se llevan una experiencia muy positiva y ese es el caso. Pues con eso nos quedamos aquí, en el occidente de Asturias, Quique Pimentel, que es el responsable del área internacional del Real Oviedo, de la Fundación. Algo más que quiero añadir, porque ya te conocemos, te entrevistamos en alguna ocasión, y lógicamente para nosotros es un placer tenerlos aquí y al equipo que representas al Real Oviedo, que esto es muy importante, darle precisamente ese impulso al fútbol del occidente de Asturias a través de un equipo como el Real Oviedo. Bueno, simplemente decir que agradecidos por el trato, lo que os comentaba, para que nada más llegara aquí David y la gente de aquí súper dispuestos para que todo salga bien, con los chicos, y que ojalá poder hacer más cosas juntos, porque con clubes como el Navia, con la gente de Navia, creo que se puede trabajar y los proyectos que hicimos juntos siempre salen bien. Quique Pimentel, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Quique Pimentel, muchísimas gracias. 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 Gracias.